Sé lo que pretendes, sé lo que tú quieres Unos fumes de la verde, ¿se entiende? Sé lo que pretendes, sé lo que tú quieres Unos fumes de la verde, ¿se entiende? Otra noche de grabación, volví a caer en tu tentación Hablo de weed, no quiero confusión, motivación de esta canción Y me prende joy, creo que ya aprendí Me poncho uno en DirecTV Tú quieres uno, no te hagas TV Que te latió lo crazy en mí Voy con el chicharín, una latas de green Hasta atrás del fin, me traje todo el team Hago lo que quiero, cuando quiero y donde quiero No tengo corona, pero le sigo de pedo Es obvio que no cambio, quedese con el cambio Aquí está el intercambio, vámonos dando y dando Mamita rica, mando una flica Checa te indica, esa cosita será mi chica Sé lo que pretendes, sé lo que tú quieres Unos fumes de la verde, ¿se entiende? Sé lo que pretendes, sé lo que tú quieres Esos unos fumes de la verde, ¿se entiende? El palo es mi nena, se te nota Ya sé que pa' cada loco va a haber una loca Así que venga, che conmigo, que la noche es corta Mami, soy tu cholo, tú mi chola, dime qué onda Te miras bien de verde, te me pones ardiente De tanto que me tiras besos, vives en mi mente Cuando nos ve la gente, la vibra hasta se siente Si vieran en mi cuarto, lo que hacemos solo en té Sé que tenemos química, pero ella es muy pacífica Una ramera magnífica, no me importa si es antipa o vindica Tal vez sintética, solo no hables de política María Juanita me besó, desde la primer vez ya no sé lo que me pasó Pero a cada rato solo en ella pienso Yo sé lo que pretende, me trae bien menso Eres la ramera que yo beso con pasión Eres la musa que me da mucha inspiración Tenerte en mi cuarto es de la pura tentación Pero en la calle llamas mucho la atención Vámonos de Rolling Stone con todo el bandón Lo que más me gusta es tu estilo piratón Ojo verde, verde y roja, gola de avispón Para este loco eres la pura perdición Sé lo que pretendes Sé lo que tú quieres Unos fumes De la verde Se entiende Sé lo que pretendes Sé lo que tú quieres Unos fumes De la verde Se entiende Sí jo ve Sí jo ve Lo que me parece Pero en mi cuarto es Gracias por ver el video.